Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado una parábola de Jesús que nos habla de un hombre rico que tenía un administrador que manejaba en modo deshonesto los negocios que el dueño le había confiado, pero que logró encontrar una solución para no quedarse en la calle cuando fue descubierto. Era común en tiempos de Jesús que muchos propietarios ricos o terratenientes que casi siempre vivían en el extranjero, contrataban a administradores locales para que se hicieran cargo de los negocios o de la administración de sus tierras. El administrador de la parábola era un hombre deshonesto. Seguramente no llevaba las cuentas en modo limpio, sino que las retocaba para ocultar lo que se robaba. Probablemente aumentaba el porcentaje de ganancias que le tocaba o cobraba a la gente por concesiones o favores que les hacía. El patrón lo supo y decidió pedirle cuentas, amenazándolo con echarlo de su puesto. Al verse en un callejón sin salida, el administrador se puso a pensar, dice el Evangelio. Se detuvo y reflexionó para encontrar una solución diciendo ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? No se desanimó, no cerró los ojos ante la realidad, ni se quedó pasivo, no huyó del problema, ni se quedó lamentando su desgracia, sino que buscó una solución. Al principio, el administrador reaccionó con lucidez, reconociendo sus propios límites. No puedo cavar la tierra, pedir limosna me da vergüenza. Luego, actuó en modo creativo y con astucia, diciendo ya sé lo que haré, para que algunos me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Entonces comenzó a llamar a los deudores del patrón y les redujo las deudas que tenían con él. De este modo, quería ganarse la amistad de esta gente para que luego, cuando ya no tuviera trabajo, lo recompensara y lo recibieran en sus casas. Evidentemente que la solución del administrador no es éticamente aceptable. Es tan inmoral como el manejo que hacía de las cuentas. Pero lo que la parábola alaba de este hombre es que no se desanimó y encontró una salida a su situación. Al darse cuenta de lo que el administrador había hecho, el patrón lo elogió, lo alabó, porque había actuado con habilidad y astucia, con habilidad y prontitud. Lo que la parábola alaba de este hombre no es su modo de actuar deshonesto, sino la inteligencia y la astucia con la que logró salir de la dificultad. Porque la solución de los problemas no es ignorarlos. Al contrario, de este modo, los problemas se vuelven más grandes y llegan a dominarnos hasta que quedamos totalmente vencidos. Tampoco para solucionar los problemas sirve la pasividad. No hacer nada, ni el desánimo, ni tampoco creer que no hay nada que hacer. Lamentarse y quejarse, sintiéndonos víctimas impotentes, nos encierra en el miedo y bloquea nuestra capacidad para encontrar soluciones. A continuación, en la parábola, interviene Jesús y hace este comentario. Los que se ocupan de los negocios de este mundo son más astutos en el manejo de sus asuntos que los que pertenecen al mundo de la luz. Los que se ocupan de los negocios de este mundo. Los que actúan con espíritu mundano y moral. ¿Qué dice Jesús? Los que se ocupan de los negocios de este mundo son las personas que se enriquecen cometiendo actos de corrupción. Quienes imponen políticas iniquas basadas en la mentira y la injusticia. Y aquellos que dominan despóticamente sobre los pueblos con la represión y la violencia. Esta gente inmoral y malvada es astuta. Viene conspirando día y noche. No sé otra cosa que estar planeando sus maldades. y nos llevan a la delantera muchas veces planificando con tiempo y detalladamente sus planes criminales. Jesús quiere que sus discípulos nosotros los cristianos no nos quedemos atrás. Nos llama los que pertenecen al mundo de la luz. Jesús quiere que imitemos no los actos reprochables y criminales de los malvados. Pero sí que aprendamos de su astucia y de su habilidad. Dejándonos iluminar y guiar por el Evangelio. El cristiano no tiene que ser ingenuo ni cobarde. Tampoco puede caer en el desánimo y en la resignación frente a los problemas personales y sociales. Jesús nos quiere a todos los cristianos un poco más astutos y un poco más valientes. Un día dijo Jesús sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Jesús quiere que seamos pacíficos y tolerantes pero no ingenuos ni pasivos. Nos quiere emprendedores y valientes pero nunca violentos ni intolerantes. Vivimos una época en la que los cristianos debemos tejer redes de reflexión y de solidaridad para afrontar los graves problemas que afligen a nuestros pueblos. sin descuidar los dolorosos problemas del presente hay que reflexionar juntos con creatividad y optimismo sobre posibles caminos de solución para el futuro. no hay que improvisar dejándonos llevar por la ambición o la emotividad quienes comparten los grandes ideales de la libertad la justicia y la defensa de los derechos humanos deben también desarrollar la astucia evangélica de la escucha de la acogida y del respeto recíproco. Es absurdo dividirse y atacarse hay que actuar con astucia evangélica esto es lo que hay que aprender del administrador deshonesto es hora de creer en la fuerza imparable de la verdad y de la bondad de la justicia y de la misericordia hay que discernir y buscar solución a los grandes problemas haciendo propuestas reflexionándolas y discutiendolas pero siempre apoyándonos en la fuerza de Dios como señor de la historia no pueden ser más astutos e inteligentes los tiranos y los corruptos no nos quedemos atrás no es más fuerte la represión y la injusticia que la verdad y la solidaridad no tengamos miedo y no perdamos la esperanza a veces nos encontramos en situaciones muy difíciles que parecen no tener solución como le ocurrió al administrador corrupto de la parábola pero hay que ser lúcidos para ver más allá del momento presente sin quedarnos encerrados en las dificultades no hay que perder la serenidad ni la esperanza hay que orar mucho y confiar en Dios y en las capacidades que nos ha dado hay que saber discernir desde la fe entre las distintas posibilidades de solución y vislumbrar caminos evangélicos que nos ayuden a superar las dificultades hay que ser suficientemente fuertes en el Señor para no desanimarnos ante los problemas que nos agobian la parábola de hoy hace resonar en nosotros esa pregunta que se hizo el administrador deshonesto cuando fue expulsado del trabajo por su patrón y que voy a hacer ahora que voy a hacer ahora que tienes que hacer tú que tengo que hacer yo y ahora que hacemos no es cuestión de cruzarse de brazo y cerrar los ojos que podemos hacer la gran pregunta Jesús nos asegura que no solo somos capaces de solucionar los problemas sino que frente a nuestras carencias y fracasos siempre estaremos a tiempo para sanar el mal con el bien todos podemos actuar con prontitud e inteligencia evangélica eso nos dice hoy por ejemplo que aprendamos a ganarnos amigos con las riquezas es decir que usemos nuestros bienes no solo los bienes materiales sino también nuestro tiempo nuestras capacidades no solo para nuestro provecho sino también para crear y promover relaciones humanas auténticas quien ha hecho sufrir y llorar puede recapacitar y dedicarse a ser felices a los demás quien ha actuado en modo deshonesto puede comenzar a donar a los pobres y ser solidarios con los más necesitados todas estas actitudes son expresión de astucia evangélica que no solo dan sentido a nuestra vida presente sino que como dice el evangelio de hoy nos aseguran entrar en las moradas eternas todos podemos ser un día alabados por el Señor porque hemos obrado astutamente es decir con la sabiduría del evangelio y con la inteligencia espiritual de quienes confiamos en el amor del Señor y nos dejamos iluminar y conducir por su sabiduría divina amén con la sabiduría y nos dejamos